El autocuidado es la protección de la salud física, mental y emocional. Para ello existen diferentes estrategias que es bueno que podamos discutir. Una de las primeras siempre es los estilos de vida saludable. Lo principal es hacer ejercicio, ejercicio que se refleje aproximadamente en 30 minutos diarios durante 5 días a la semana. Eso para un total de 150 minutos semanales que pueden relacionarse con una caminata donde usted sienta que se realiza algún tipo de esfuerzo físico. Pero también puede ser un paseo en bicicleta hasta llegar a ejercicios de fuerza. Asociado al ejercicio, la alimentación saludable es un pilar fundamental para el autocuidado. La alimentación saludable incluye el uso de distintos tipos de alimentos que reflejen una proporción de frutas, verduras, pescados. Una de las principales formas de autocuidado es el cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles. Usted sabía que 3 millones de personas en nuestro país son hipertensas, 5 millones son obesas, 12 millones sufren de sedentarias y 1,7 millones de personas son diabéticas. Además, las enfermedades crónicas no transmisibles son causa importante de discapacidad, sobre todo en pacientes adultos mayores. Y además, el 80% de las muertes de nuestro país corresponde a este tipo de enfermedades. Por lo tanto, el control, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la enfermedad por especialistas es muy importante. La automedicación puede traer consecuencias fatales. Está asociada a los efectos secundarios de los medicamentos, está asociada a la toxicidad por medicamentos que incluso pueden desencadenar o llegar a la intoxicación. Y esto finalmente redunda en muerte para los pacientes. Por lo tanto, la medicación correcta y el seguir las indicaciones de los profesionales que estamos preparados para cuidar tu salud es esencial para fomentar el autocuidado. Gracias. Gracias.